¿Qué es lo que nos hizo en Boche? No habiendo tenido nosotros con anterioridad ni un tipo de requerimiento, ni formal ni informal, pidiendo o peticionando cualquier tipo de... canalizando cualquier tipo de reclamo de índole laboral, remunerativo, sindical, lo primero que hicimos fue tratar de saber qué es lo que pretendía esta gente. Se nos hizo saber a nuestra gente de que estaban reclamando unas sumas no remunerativas, que la empresa depositó inmediato que las cobró, es más, hoy las cobró la empresa vía subsidios y hoy las depositó en las cuentas de los trabajadores, es probable que el día de mañana ya aparezcan en los cajeros automáticos las sumas esas. También se nos mencionó que habría otro tipo de reclamos que nosotros, les repito, ignorábamos porque no hubo ningún tipo de reclamación, ni por vía del gremio, ni por vía de los trabajadores, ni siquiera en reclamos de tipo individual a la autoridad laboral. De todas maneras, la empresa abona sus sueldos y remuneraciones puntualmente y conforme lo marca la ley. Eso no opta a que no pueda haber algún tipo de reclamos y no opta a que la empresa pueda revisar lo que sea necesario, si lo que solicitan es procedente. Pero... ¿Está la viabilidad de negociar, de hablar? Usted estará de acuerdo conmigo en que no es forma de realizar un reclamo de esa naturaleza impidiendo el acceso de los trabajadores a su planta de trabajo, ni mucho menos impidiendo o agrediendo la circulación de los vehículos. Estuvo a punto de solucionarse el tema en un par de oportunidades cuando se hicieron presentes personas políticos, algunos concejales, algunos ex-concejales, que en todo momento fogonearon para que los acuerdos no pudieran ser suscriptos. En cada oportunidad que se iba a arribar a un acuerdo, se presentaban problemas de este tipo, de esta gente que no sé con qué tipo de representatividad o con bajo qué figura se oponían y fogoneaban, les repito, fogoneaban, alteraban los ánimos de las personas que estaban pretendiendo llegar a una solución a sus, para ellos, legítimos reclamos. Lo que responde a una interna gremial no es un tema en el que nosotros podamos tomar ni un tipo de actitud porque la desconocemos y por ello también somos terceros en esa cuestión. Nosotros queremos garantizar el servicio a la ciudadanía de Iguazú. Le repito, el reclamo de índole gremial, porque así lo manifiestan los que están encabezando ese reclamo, es de un pequeño grupo de personas, no es de la totalidad de trabajadores que manifiestan su deseo de trabajar. Y están desarrollando este pequeño número de personas, están desarrollando acciones de tipo extorsivo con la empresa, cuanto más que nosotros no tenemos las soluciones para darles a ellos, nosotros no tenemos la posibilidad de intervenir ni siquiera para que ellos conversen con las personas de un gremio. Los gremios saben cómo manejarse y saben hacerlo muy bien. Nosotros como empresa no podemos inmiscuirnos en ese tipo de solución. Cuando todos tendríamos que estar interesados en que las personas tengan su servicio de colectivo, porque todo lo demás es factible de ser solucionado en vías administrativas, las pertinentes, incluso judiciales, incluso la empresa. Si es que hubiese cometido algún tipo de falta que no la cometió, es pasible de todo tipo de sanciones, incluso de tipo penal, incluso de tipo pecuniario, de tipo administrativo, e incluso podríamos llegar a perder la concesión.